Ahí está Suki tocando la pelota, jugando para Zárate. Le va a quedar a Suki, va Suki, penal. ¿Fue penal? Penal para Godoy Cruz. Hay penal para el tumba. 30 minutos del segundo tiempo. Cuántas incógnitas juntas, eh. Cuántas incógnitas juntas, señores. Y amarilla, ¿no? Para Buffarini. Sebastián Torrico. Allá va Leandro, va Fernández. Gol. Sí, 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 del tumba. Gol. Mucha polémica que se ha generado en este partido para analizar una a una. Había invasión de todo tipo ahí adentro del área. El gol de Fernández a un lado, Torrico al otro, la pelota. Empató el tumba. Le quedan, jugaremos 15 minutos más aproximadamente en este partido. Con descuento y todo. Bueno, señores, aquí estamos entonces en un partido.